Bienvenidos al abismo de los Lamentos. 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 ¡Vamos! Vamos. Se acabó. Ya tenemos la oportunidad en los Lamentos. Bienvenidos al abismo de los Lamentos. ¡No! ¡Mueve! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Se acabó! ¡Chudi asesinatos! ¡Muento ya! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Se acabó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Asesinato Dovne del Equipo Rojo Asesinato Tritle del Equipo Rojo Asesinato Dovne 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 del Equipo Rojo